31 de julio de 2014, nos encontramos en la urbanización Las Jaras revisando el sistema de riego. Hemos comprobado que el programador que había, por no generar gastos a la comunidad, el Raybar tenía dificultades para cambiar la hora, saltaban los dígitos cuando tocaba la botonera, no iba correctamente. Hemos pensado que lo mejor, visto como está la pradera, lo mejor era cambiar el programador. Hemos cambiado a este programador, el Ritrol Junior, de 8 estaciones, y vamos a ver cómo ha quedado instalado. Ya hemos comprobado, funciona correctamente, y esta es la situación. Hemos puesto la pegatina de español, aquí, aquí también, y vemos aquí que tengo apuntado a las 23.59, arranca del riego, ya a las 4 de la mañana arranca el riego, cada fase, 25 minutos también lo tengo apuntado ahí. Ha quedado perfectamente, las 8 estaciones, cables comunes, tenemos el azul y el blanco, aquí, todo igual que el anterior. Esto es como ha quedado el programador y Ritrol de 8 estaciones. Vamos a ver una idea de, tenemos algunos fallos en la pradera, pusimos aquí un rincón de tepes, quedó estupendo, pero entendemos que con los fallos que ha habido, este primer término de esta pradera de aquí, nos ha estado fallando, y un poquito allí donde están las sombrillas nos falla un poquito. Entendemos que va a quedar reparado con el nuevo programador. Continuamos con esto.